Gabriel, me habías hablado de cuando habías hecho de figurante y cuéntame ahora qué tienes pensado, si tienes algún casting pendiente o no. De momento, tal y como pude comprobar en mi correo electrónico, no. Estoy más bien dándole un poco la escritura otra vez, estoy con Astragas da Morte. Es una historia, diría yo, de suspense, cuenta la historia de unos asesinatos, una familia que muere asesinada, una chica que es bailarina, que se llama Susana, una chica pelirroja, la escribí en gallego. Hablo de más personajes, de Roberto Deschamps, de secretos, de una aldea, de una filmación, de una película, de un territorio. Y de alguien que se está basando en una serie de homicidios para firmar una especie de, bueno, sí, una longa metrase, no. E, bueno, tratarse también de un personaje de guionista, no, que se llama Chamaxedavid. Falo dos miembros del casting, no, das ubicacións en las que transcurre un poco. E, bueno, estoy un, síntome inspirado. Bueno, la estuve escribiendo en gallego, no, las Fragas da Morte, tú las, sí. ¿Y a qué te inspira esa historia? Bueno, vi así algunas películas, algún thriller y, no sé, me baseé así un poco en alguna cosa que he visto, en alguna muerte, no, también. Y, bueno, estuve describiendo unos personajes, no, como dije, personajes de Roberto, de Juan. La escribí en gallego es así, una historia de suspense, también de terror un poco, quizás. Se transcurre en Villacueva. Villacueva. Bueno, ¿estás escribiendo más guiones, o? Sí, como es el caso de Taksim, las noches de San Juan. ¡Ostras, pero todo eso lo tienes escrito, o estás... Sí, en el ordenador anterior tenía, hay una historia acerca de un chico que reparte publicidad, que da con alguien de un islam, ¿no? Y no recuerdo exactamente bien el título, tendría que mirarlo, claro, que es lo malo. Pero, aparte de eso, también está otro... En las pesadillas de Daniel y Paradigma. Creo que Paradigma y las pesadillas de Daniel se van a confluir en la misma, que van a ser la misma. No estoy seguro, pero creo que voy a decidir que sí, que van a ser las dos historias una. Y las pesadillas de Daniel vienen siendo las pesadillas que tengo desde que soy un niño, los años 90 y recientemente, no hace mucho. ¿Cuál es tu favorita de todas ellas? Mi favorita, pues no sabría cuál decirte, pero es terrorífica la de la bruja del reloj. Sí, es terrorífica. Desverarnos un poquito sobre ella. El chico, el niño, qué sé yo, sueña con una bruja en un portal, en una avenida donde vive él, y pues tiene que ver con un reloj, no puedo decirte así mucho más. Y luego, es una pesadilla muy subjetiva, vemos que avanza, alguien avanza a través de las escaleras, hacia arriba, vemos telas de araña que se descorren con el viento, una cosa muy lóbrega, muy terrorífica. No sé, ¿qué me habías contado? Entonces, tú me habías contado que con todas esas historias querías que las comprasen, ¿no? Que llegasen a ser películas en ese momento. Sí, algunas o todas en su mayoría. ¿Comás? Me gustaría participar en una película de terror, participar en esta de manera prolongada, ¿no? Quizás luego me retiro como autor, que solo sea eso, nada más, que no creo que llegue mucho más. No te retiras, ¿no tienes mucha fama tampoco? Como actor, no, porque bueno, fama, pues no creo, figura normal, eso sí. Pero, ¿qué harías tú si en un momento determinado te vas bien y alcanzas la fama? ¿No te gustaría? En la escritura, pues, ojalá pudiera ser suerte, pero de cara a la actuación, no creo, pero me gustaría una, una película, sí, sí, me gustaría participar como actor en una, sí. Vale. Si te dijese, ¿en qué lo que más ganas tienes de hacer? ¿Qué dirías? Que el guión, que la inspiración, la inspiración argumental, ¿no? El guión, la creación de los personajes, sí llegara a buen puerto, eso sí. Vale. Pues, ¿dejamos la entrevista ya o quieres decir algo más? Bueno, me gustaría tener listo este proyecto, ¿no? Eh, 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 miedo, que había, había rebutizado, que lo había cambiado por la, de la documentaria de Fica y Daña, lo habíamos cambiado a miedo, o documental también había sido, eh, que estuviera en lista, ¿no? Porque lleva ya bastantes años colgada en YouTube, como trailer. Hostia, no te estoy dando cuenta. Lo tengo compartido y, eh, sí, me tienen dicho que bien, que está bien. Eh, aparte de eso, lo que te dije, sí, por ejemplo, el hecho de que miedo, pues, quedara ya filmada, o sea, montada, quiero decir. Miedo, miedo, que lleva muchos años preparándola ya. Ahí quedó montada, sí. Ahí quedó montada. Ahí quedó colgada, quiero decir. Bueno, pues, ¿hay algo que quieras decir a mayores o despedimos? No, nada más, nada más que esto, vale. Vale, gracias. Darle like. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Dime. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Realizaciones Independientes Goblin. Vale, ¿alguna red social que quieras dar? Bueno, Instagram, Gabriel Butkovich. Venga, vale. Gracias.